la iglesia del señor de luren uno de los lugares más visitados por las personas de icá mismo o de otros lugares que siempre vienen a conocer ya que por la pandemia no hubo mucho movimiento de personas que hayan venido acá en icá pero asimismo las personas que vivan acá en icá siempre tienen que pasar por la iglesia y es algo atractivo y bien bonito en verdad es una iglesia que en verdad es muy hermosa por dentro y por fuera por las infraestructuras que tiene la plaza de armas de icá en verdad también es un lugar bonito que bastante gente transita ahora salimos de icá para dirigirnos a pisco estamos ahorita por la panamericana la pista inaugurada reciente estamos viendo hacia pisco en verdad esto hace que al menos no haya tanto tráfico de nicá al momento de salir si tú quieres viajar a a lima quieres viajar a truquillo a lugares saliendo de icá en verdad no te genera bastante problema porque ya hay una desviación por la pista nueva que han inaugurado y que han hecho ahora nos vamos a dirigir a pisco a san clemente a ver qué podemos encontrar o qué cosas nuevas podemos encontrar y sí 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 ya sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya que anteriormente en Pozo Santo había una iglesia y por el terremoto del 2007 cambiaron las cosas, pero así mismo hubo un momento donde tuvimos que ir a Pozo Santo en bicicleta y llegamos en verdad. Y fue bonito conocer el lugar, fue bonito ir a ver cosas nuevas, nuevas rutas, ya, y en el transcurso del camino uno se sienta a ver, se sienta a revisar las redes sociales hasta llegar, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Bueno, estamos aquí, hemos llegado a Pisco, San Andrés. Hemos hecho una parada acá y este es un video más de las aventuras que vamos a hacer y esperamos que les guste todo el recorrido que hemos hecho. No sé qué es este palo que me llamó la atención, miren, tiene una forma muy, no sé. Y fuimos viendo qué más podríamos conocer o encontrar en Pisco, ya que era un día que no había mucho movimiento. No sé qué es esto. No sé qué es lo que me llamó la atención, miren, tiene una forma muy, no sé. No sé qué es lo que me llamó la atención. ¡Gracias! 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 Estamos en Mamay Hemos llegado, vamos a llegar ahorita al pueblo Ya estamos en Mamay Hemos llegado aquí No, no, no Vamos a llegar Mira, vamos a llegar Llega Tengo que ver ¿Verdad? No, no Tengo que ver ¿Verdad? 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 un lugar que jamás pensé conocer ya que nuestro destino era pisco nada más y que llegaríamos a humay ya porque no sabíamos cómo llegar preguntando preguntando hemos tenido que llegar y poder conocer más lugares a veces cuando uno desconoce los lugares siempre ir preguntando llegas a conocer y en verdad es como una aventura que cosa nueva porque conoce nuevos lugares nuevo ambiente y en verdad pisco tenía más para poder conocer hemos llegado a un lugar en medio de las chacras ahí está el agua bueno vamos a pasar un puente cruzar un puente estamos acá en el puente puente colgante el puente peatonal de miraflores wow da un poco de vertigo Pero Estamos fin Seguiré caminando Hasta poder cruzar A ver, llegaremos a cruzar el río ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a un lado de Pisco, San Clemente Donde vemos un barco que está varado Y bueno, vamos a ver Qué novedades hay por aquí Es un poco grandazo ¡Wow! Parece un barco pirata, pero no lo es Este barco recién que he venido para Pisco lo he visto Creo que no me he percatado de ver Pero creo que En verdad Ha quedado parado Es antiguazo Un gran barco Tiene hasta su escalera Para poder subir Después de disfrutar un rico chicharrón de pota Estábamos viendo a ver qué hay por dentro ¿Vosotros? ¡Suscríbete al canal! Wow Es un barco que está parado Está oxidado, está viejo ya Y creo que con este Con este barco ya culminaremos el video Frente al mar Y para seguir con más aventuras Con más viajes Suscríbanse al canal de Luquistron Ica Dale en manito arriba si les gustó el video De este viaje Y bueno pues no Espero que les haya gustado Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos